Buenas noches queridos amigos de fútbol en hospitales donde nos acercamos al resumen del fútbol base de nuestra ciudad un resumen que incluye todos los resultados de la mayoría de equipos de nuestra ciudad en la preferente división de honor y primera división ahora bien todo esto y mucho más lo podrás encontrar en nuestro grupo de facebook fútbol en hospitales comencemos viendo lo que fue la división de honor juvenil que se disputaba la jornada 8 donde milita la unificación del biche que perdía frente al real zaragoza por 1-0 y la única la sexta derrota es decimosexta con 6 puntos ahora bien el día 30 juega en casa en el municipal de el biche a las 13 y 30 horas frente al atlético baleares en la preferente juvenil en el grupo 4 tenemos dos seguimos el hospital es que perdía por 1 a 3 con el europa gol de lucas maldonado que era 2 a 1 y la fundación academia hospital es que perdía frente a nadal el último tanto de la fundación academia hospital era en propia puerta el gol de la academia lo hacía carlos reggae lo tras estos resultados en ley en hospital es duodécimo con 5 puntos 1 menos tiene el centro después de hospitales para el día 30 fundación academia hospitales a las 18 30 frente al horta y el mismo día 30 el centro después de hospitales a las 18 horas se medirá a la dan y ahora vamos a dar un repasito a lo que es la primera edición juvenil tenemos varios equipos nos encontramos en varios grupos y los resultados han sido los siguientes en el grupo 1 militar camuseras que ganaba por 51 al sinches y es séptimo con 5 puntitos en el grupo 2 militar a la unificación de biche y la fundación academia hospitalet que se enfrentaban entre ellos con victoria de la unificación por 4 0 la unificación es décima tercera con cuatro puntos mientras que la fundación academia hospitalet es penúltima con un puntito en el grupo 3 milita la fundación academia hospitalet que empataba a cero frente a la fundación es puntiva grama y el conjunto de camuseras que perdía por 15 en su visita a la papa blasé tras estos resultados la fundación academia es duodécimo con tres puntitos los mismos que el camuseras y finalizaremos nuestro resumen en la categoría juveniles viendo lo que yo decía en el grupo quinto donde el conjunto de la escuela coblant torrasa ganaba por si es 2 a 7 frente a un talento a dar la lona es decir frente al santo yuntales de badalona tras este resultado la escuela coblant torrasa es séptima con 7 puntos bajamos a la preferente cadete en el grupo 4 se ha disputado la jornada 5 y los resultados han sido fundación badalona 1 hospitalet fundación academia hospitalet 0 y centro después de hospitalet 2 juniors 1 los goles centros por hospitalet el 11 lo hacía izan martínez el 2 a 1 ignacio micha vilar camuseras 3 mercantil 2 los goles de camuseras juan carlos haddad y muril sansor que hacía doblete el centro es por hospitalet es líder con 15 puntos los mismos que la fundación badalona y por contra fundación escuridora academia hospitalet es décimo con 4 puntos al igual que el camuseras bajamos hasta la división de honor infantil en su jornada 5 donde el centro es por hospitalet perdía por 0 a 1 con el sacrabiel y es penúltimo con 0 puntos y el último grupo que repasaremos es la preferencia infantil grupo 4 donde la fundación escurtiva grama ganaba por 5 a 2 a la unificación belbiche que es colista con 0 puntos esto ha sido todo desde el fútbol base en hospitalet y os esperamos la semana que viene para seguir analizando lo que han de ser los principales equipos de nuestra ciudad buen fin de semana buena semana perdón